para compensar las ganancias que tenían las empresas, sobre todo transnacionales, cosa que no solo ocurrió con el ámbito, ya que estamos hablando de negocios, de las transnacionales farmacéuticas, sino también con las líneas aéreas y con distintas transnacionales que trabajaban en Venezuela y que lamentablemente se fueron cuando ellos no podían capitalizar sus ingresos en bolívares y poder transformarlos en dólares y dar lo correspondiente a sus casas matrices. En ese sentido, el Estado quedó con una deuda hacia estas empresas y terminaron yéndose las grandes empresas de Venezuela, lo cual produjo una escasez bien importante de medicamentos. Y yo sé que muchos no han olvidado eso porque en 2016, 17, 18 fue tan difícil que incluso muchas personas lamentablemente fallecieron por esta escasez de medicamentos, personas que estaban en trasplante, personas que viven con VIH y con distintas patologías, fue muy dramático. Para nosotros en salud fue dramático porque, por ejemplo, veíamos a alguien en la parte infectológica con sífilis y no había ni siquiera penicilina benzatínica, que es un medicamento que dentro de décadas va a cumplir 100 años y no teníamos ni siquiera penicilina para colocar a los pacientes al grado de la escasez que teníamos en esa época de medicamentos. ¿Qué ocurrió? Bueno, parte de esa escasez se ha balanceado en algunas instancias, por ejemplo, y voy a profundizar en este aspecto, tuberculosis, malaria y VIH. El Estado no compra tratamientos desde el 2016, 17, y en Venezuela llega prácticamente por donaciones al Fondo Mundial a través de un sistema que se llama el Plan Maestro. Pero la escasez de otros tipos de medicamentos que son relevantes empezaron a llegar a Venezuela gracias a las empresas farmacéuticas que ya estaban establecidas aquí y buscaron manera de traer esos medicamentos. Cualquier medicamento que sea por prescripción tiene que seguir unos pasos desde el punto de vista de estudios. Y el ente principal que estudia que los medicamentos, primero que corresponde a lo que diga, si dice que es ampicilina, que realmente sea ampicilina, y si dice que son de 500 miligramos, que realmente sean de 500 miligramos, y que eventualmente tengan todos los elementos adicionales en cuanto a su absorción, a la parte farmacológica y farmacodinámica, que son elementos, vamos a decir, químicos y biológicos, de que el medicamento realmente se absorba como corresponde, se elimine como corresponde y haga las acciones que corresponden. Todos esos estudios lo hace el Instituto Nacional de Higiene. Y eso da un aval porque los medicamentos que tienen registro sanitario implica que fueron autorizados por las autoridades y siguieron todos esos pasos y tienen un farmacéutico regente que de alguna manera avala que ese medicamento corresponde. ¿Qué pasa? En Venezuela, la alternativa que ocurrió hace un par de años, ante la escasez importante que seguía ocurriendo de algunos medicamentos, de otros medicamentos de quimioterapia y otros medicamentos importantes, es que se otorgaron licencias de importación bajo la circunstancia de escasez, entre comillas. No tenemos tales cosas y si se demuestra que tales productos no están en el mercado, bajo esta licencia de importación, permitimos que ustedes puedan traer estos medicamentos con una licencia que dura un año. ¿Qué pasa? Eso permitió que pudiéramos tener medicamentos de buena calidad, pero también permitió que quizás en algunas circunstancias se trajeran medicamentos probablemente sin calidad de algunas empresas. Hay que entender que en el mundo hay empresas farmacéuticas buenas y empresas farmacéuticas no tan buenas. Y la India, no todo lo que venga de la India es malo, ni que venga de la China es malo, pero en la India y en la China hay farmacéuticas bien responsables, que de hecho, por decir un nombre, Bayer tiene fábricas allá en la India, pero también hay fábricas de dudosa calidad y lamentablemente a veces uno no sabe si los medicamentos que están adquiriendo a través de estas importadoras, que muchos de ellos no importaban medicamentos, están entrando en un área nueva y desconocida para ellas, están importando estos medicamentos y lo que preocupa es que estén trayendo medicamentos quizás con un afán de lucro económico, o sea que todas las personas tienen que tener lucro, pero no a costilla de que las personas mueran precisamente, ¿no? Sí, entonces los que trabajan en salud deben garantizar que hay un elemento de calidad y que realmente las cosas funcionen y muchas veces termina ocurriendo que a veces algo que sea de dudosa procedencia puede ser riesgoso para la salud y lo hemos visto en el mundo. Hubo unos árabes para la tos que crearon problemas en algunos niños en África porque estaban contaminados y eran de empresas de dudosa procedencia y esos árabes los tuvieron que sacar del mercado en esos países y a uno le preocupa que medicamentos que puedan traer por importación, que quizás no sean de buena procedencia, terminen llegando a nuestra población y la población termina utilizando cosas que no funcionan o que puedan generar daño. Claro. Entonces, en salud hay que ser delicados y la única manera de tener ese respaldo es que todos los medicamentos que ingresen a Venezuela tengan el registro sanitario y que tengan el respaldo de las autoridades, de los que más saben del punto de vista técnico. Ahora, ¿cómo saber eso, doctor? ¿Eso lo dice el medicamento? Cuando estamos en una desesperación, una persona con alguna patología y está buscando un medicamento, ¿cómo sabemos? Bueno, aquí hay empresas farmacéuticas que tienen décadas, incluso hay unas que tienen más de 100 años que están en Venezuela y ellos definitivamente tienen años produciendo o trabajando. Claro, por lo conocido. Hice por lo conocido, por los productos de las marcas conocidas, definitivamente. Eso da ventaja. Pero también, si tienen registro sanitario, en el empaque va a decir registro sanitario Ministerio Popular por la Salud número tal. Y va a tener el nombre de un farmacéutico. Exactamente. Pero lamentablemente hay medicamentos que no hay disponibles porque, sinceramente, no es acetaminofén que puede uno tener un montón de opciones. Hay medicamentos que están muy escasos y lo que a uno le preocupa, por ejemplo, hay un antifúngico que llegó a Venezuela, lo trajo a una de estas casas de representación, pero lamentablemente la casa de representación por X razón lo dejó de traer. Entonces, al principio tenemos el medicamento, pero como quizás ya no es de interés, no lo tenemos. Y es parte del problema que es de la falta de continuidad de empresas que no estaban relacionadas a la área farmacéutica y que no tienen una visión social y de ayudar a la población en los problemas. Por decir algo, las grandes transnacionales que teníamos en Venezuela y que deberían buscarse la manera, así como regresó Chevron, debería buscarse la manera... Y las líneas aéreas que tenían el mismo problema que tú, doctor, que le debían esos dineros, entonces también están regresando, ¿no? Y que nos afecta a todos porque la gente no pueda volar directamente, que sea más costoso... Y más costoso porque nos decía, o justamente uno ha entrevistado en estos días acá en el estudio, que bueno, que era que estaban pues restando esa deuda de alguna manera, con ese costo de los pasajes. Y al final, tener estas transnacionales, desde el punto de vista farmacéutico, hay medicamentos que generan ganancias, pero hay otros que generan pérdidas. Pero cuando tú tienes una gran compañía que tiene un portafolio bien amplio, lo que genera pérdidas se balancea con los productos que generan ganancias. Por ejemplo, hay multivitamínicos que no son medicamentos de vida o muerte, pero que son de los que generan mayores ganancias, pero por ejemplo, hay antibióticos que se prescriben poco, que no tienen una gran rotación, que se usan de manera muy escasa, pero es importante tenerlos disponibles, pero eso no genera ganancias en las grandes empresas farmacéuticas. Entonces, lo importante es tener el portafolio suficiente y entender que las empresas, por supuesto, tienen que tener el lucro, pero tienen una misión y visión. Claro, social, como decía usted, doctor. Que va en función de tener productos de calidad y ayudar a la población. Y unas casas de representación que están buscando una oportunidad de negocio porque hay un permiso de importación por un año de traer cualquier cosa porque hay escasez, no necesariamente tienen esa misión y visión y es lo que a uno le preocupa. Así es, doctor. Yo lo que pienso para redondear la idea... El llamado, sí, para finalizar, por favor. Para finalizar, hay que buscar formalizar las empresas farmacéuticas, en este sentido, los que quieran formalizar, buscar la manera que ellos gestionen, que tengan registro sanitario, los productos que están importando. y buscar garantizar la continuidad y permitir que las grandes transnacionales buscan las alternativas de que regresen a Venezuela porque hace falta. Así es, doctor. Muchísimas gracias por esta explicación extraordinaria. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias a ti, gracias a Luis. Sí, señor. Doctor Manuel Enrique Figueres, médico infectólogo, expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Hablamos de estos medicamentos importados sin control. 1 y 42. Vamos a colocar un poquito de...